Sí, hoy partimos el día con una mala noticia, murió Roser Brú, gran artista pintora, nacionalidad española chilena, premio nacional de pintura del año de artes plásticas, en realidad del año 2015, premio nacional de artes 2015, que perteneció a este grupo de artistas además con los que se encuentra una historia de vida. Es bien impresionante lo que pasa con Gracia Barrios, con José Balmes, con Roser Brú, todos que llegan a Chile muy chicos en el Winnipeg. De hecho, en el caso de José, por ejemplo, del Partido Comunista, muy vinculado a todo lo que sucedió en ese mundo y en esa oportunidad que les brinda Pablo Neruda, a tantas familias que primero, en el caso de Roser Brú, se habían exiliado en Francia por una dictadura, luego huyen a Chile en este barco y es como, es la historia del siglo XX. A mí como que eso me puse a pensar en todo lo que pasa con Roser Brú y con esta generación de artistas de las que vamos a estar hablando, vamos a tener en el programa una conversación para que sepamos cuál fue la influencia y el aporte que realizan este grupo de artistas y por supuesto en particular de Roser Brú y cómo no conocer más de su legado. Claro, y que viven dos dictaduras, o sea, viven la guerra civil española, viven la dictadura de Francia, se tienen que exiliar en España, llegan a Chile, se desarrollan como personas, como jóvenes, arman grupos intelectuales de pintura. José Balme y Gracia se casan. Exactamente, y llega la dictadura militar. Claro, claro que sí. Y enmarca mucho lo que fue el siglo XX, creo yo. Y no sé nada, hay harto que revisar, encuentro yo, cuando nosotros vivimos momentos como los que estamos viviendo en Chile y en el mundo también, ¿no es cierto?, donde vemos crisis de democracia, institucionalidad y de rearticulación de la política, sabiendo que emergen ideas nuevas siempre, que pueden emerger formas distintas de organizarse, además estamos en plena revolución digital y eso, por supuesto, mueve todo, mueve las comunicaciones, la forma en la que nos organizamos, la forma en que decidimos participar. Siempre es bueno también revisar hacia atrás cómo ha sido la historia, las cosas muchas veces se repiten y eso es lo que me produce cuando me pongo a pensar en Roserbrú, en José Balme, en Gracia Barrios y otras más personas que desde muy niño o niña vivieron el impacto de la crueldad de la humanidad. O sea, la democracia, yo sé que la democracia tiene un montón de peros, ¿no es cierto? Claro, de cosas a mejorar. Claro, totalmente, pero como decía Churchill, es como el peor de los régimen, salvo por todos los demás. O sea, la democracia tiene sus bordes, como me gusta escuchar siempre a este gran académico, además director del Magister de Comunicación Pública de la USAT, Juan Pablo Arancibia, los bordes de la democracia y esas cosas que se hacen en nombre de la democracia y que son horrorosas. Tenemos mucho que mejorar, pero siempre he pensado, y por qué me gusta la idea de fortalecer la democracia, porque siempre he pensado precisamente qué pasa cuando ella se acaba, qué pasa cuando ella se rompe, qué pasa cuando nos efectivamente acercamos a sus bordes y nos encontramos con la gorgona, que es esta figura del terror que tenían en la mitología griega y que representa toda la crueldad que puede haber, el horror, el horror que puede haber también en la humanidad. Y cuando la democracia se acaba, precisamente son siempre los grupos más vulnerables, finalmente, los grupos más desprotegidos, las minorías, quienes terminan pagándola peor. Y esa historia, insisto, vamos a estar conversando de Roser al final del programa, sobre todo de su legado artístico, pero esa historia me parece muy interesante siempre revisar. Sí, también me gustaría destacar en esta circunstancia que hemos visto que ha muerto gente, por ejemplo, inmigrante tratando de llegar, entrando por Colchán, y murió una niña venezolana el otro día. Hemos visto en la voz de los que sobran también reportajes de cómo viven los inmigrantes acá en Chile, cómo se está tratando los inmigrantes, los llamados que ha hecho la ONU para que no se expulsa a los inmigrantes acá en nuestro país. Decir que ese es el aporte de los inmigrantes, o sea, las personas que nombraron a Lucía, José Balme, la misma Roser, son un aporte tremendo a la cultura chilena, es una de las pintoras más importantes de América Latina del siglo XX, XXI y XXI también. Por supuesto, esto es una generación que marca el tema pictórico en nuestro país, también lo marcan políticamente, como decía Lucía, participando de partidos políticos, pero también en la defensa de los derechos humanos. Entonces, hacer siempre esta visión negativa de lo que son los inmigrantes es una cuestión muy errada. Si entendemos a los seres humanos que se pueden desarrollar plenamente, como lo hicieron ellos en Chile, viniendo de una guerra civil, en donde les dan la oportunidad de estudiar en un colegio público, les dan la oportunidad de estudiar en una universidad pública como la Universidad de Chile, a Roser Bru, que de ahí salió licenciada en arte, eso te da cuenta de que el aporte es humano, independiente de la nacionalidad que tengan. Si tú le das la posibilidad de desarrollarse a una persona, puede llegar a estos límites y puede transformarse en premio nacional de arte, por ejemplo. Entonces, toda esta visión que tenemos muchas veces de los inmigrantes, es de que hay gente que dice que vienen a quitar el trabajo, de que se les paga menos y que por eso, bueno, hay gente desempleada. Es una cuestión completamente errada. Y bueno, y estamos viendo, claro, semana a semana que se van expulsando personas, puede ser, puede haber personas ahí que han cometido algún delito y ahí no tengo ningún problema en decir que primero que cumplan la pena acá y después que se les expulse, porque el delito, claro, lo tienen que pagar acá y no mandarlo a su país como premio. Y los derechos también que entran en juego, como pueden ser los derechos de los niños y niñas que son hijos o hijas de esas personas y la unificación familiar también es algo que hay que considerar. Exactamente. Pero me parece tremendo el punto que tú pones, yo no lo había ni siquiera acercado ahí todavía y claro que sí, la historia está llena también de grupos de personas que tuvieron que arrancar y va a seguir pasando. Y chilenos, perdón, chilenos que tuvieron que arrancar de nuestro país. Imagínate cuántos, cuántos chilenos, y cómo en ellos podemos encontrar tanto valor y tanto aporte. Tú decías, Roser, una de las artistas más importantes del siglo XX y del siglo XXI, también Roser Beru pintó hasta que recibió el Premio Nacional de Arte porque después de eso, poco tiempo después, tuvo un infarto. Sí, dejó de aparecer hace dos años ya. Cerebral, claro. Claro, porque ya su condición murió a los 98 años. Sí, sí, sí. Pero se mantuvo aquí y vigente largo tiempo gracias a Barrios, murió el año pasado por COVID. José Balmes murió hace más. Hace unos tres años más o menos. Sí, murió hace más por otras enfermedades. Pero son artistas que no solamente dejan un legado pictórico, sino que además dejan también una enseñanza de vida, un minuto de reflexión sobre la historia. Me parece como importante. Y qué bonito que vamos a tener la oportunidad igual de conversar sobre ella al final del programa. Sí, también un saludo a todas las familias y a los descendientes de las familias que llegaron en el Winnipeg, que aparte del tema cultural le aportaron a Chile muchas otras cosas en cuanto a su desarrollo, también cultura y en otra área. Así que un saludo grande a ellos. También un recuerdo de esa acción humanitaria que hizo Pablo Neruda por allá por el 39, allá al lado de Barcelona, ahí en Francia. Sí, y no hay grupos mejores que otros también. Me parece importante decirlo a propósito de que alguien pudiera plantearse que es distinto a un grupo que viene. Que lo que pasa, sabemos que existe esa discriminación clasista, xenófoba, que es distinto a recibir, por ejemplo, a la gente que viene de España o de algún país de Europa versus la gente que viene de Haití, por ejemplo. Sí, pero venían con una mano adelante y otra por detrás. Con una mano adelante. O sea, no había nada de diferencia con la gente de Haití. Claro, una mano por delante y una mano por detrás. Venían arrancando el horror de las guerras, de las dictaduras, de las persecuciones políticas. O sea, venían arrancando de lo que hoy vemos, por ejemplo, la gente arrancar de Venezuela. Exactamente, de Venezuela, de Haití, la precariedad que se vive en países vecinos, por ejemplo, en Perú, en Bolivia. Claro, y vienen a Chile a radicarse porque acá creen que tienen mejores condiciones de vida, un desarrollo humano. O sea, lo admiran, vienen a aportar. Claro, eso es finalmente lo que uno tiene que mirar también con distancia esta situación. Y vemos que un barco lleno de inmigrantes, nadie sabía que iban a ser muy inteligentes, ni muy capos, ni nada. Ni talentosos, ni premios nacionales. Porque llegaron a los 16 años, llegó ella. O sea, ni siquiera había completado su educación formal. Sí, y gracias a Barrios y José Valén, más chicos todavía. Claro, nadie sabía el aporte que iban a hacer y lo que se hizo fue efectivamente actuar con humanidad. Con humanidad y que vaya que nos falta, nos hace falta bastante. Y eso también tiene que ver con una política de Estado, porque había también ganas desde un Estado de recibir e integrar. ¿Qué es lo que nos falta acá y qué es lo que genera ese impacto negativo que pasa en muchas comunidades que nosotros sabemos? O sea, te lo he contado antes. Yo sé efectivamente el impacto que genera para mucha gente en Santiago Centro, aquí en la situación central, que haya personas alojando fuera de su casa y que le cambien totalmente la vida de barrio que tenían prevista. Pero eso es un problema del Estado, que no ha hecho nada por integrar a las comunidades que llegan huyendo, que en calidad de refugiados debieran ser recibidos, como efectivamente han sido recibidos en otros momentos de la historia del país.